Matutina para jóvenes miércoles 11 de octubre de 2023 titulada leer entre líneas el versículo para hoy lo encontramos en lucas 20 21 le preguntaron diciendo maestro sabemos que dice si enseña rectamente y que no haces acepción de persona sino que enseñas el camino de dios con verdad qué bueno es leer un texto en su contexto si sólo nos detuviéramos en lo que dice este versículo podríamos concluir que es la introducción a una pregunta en la que se manifiesta admiración maestro o rabí que significaba mi grande reconocimiento pedagógico hablas y enseñas de forma correcta reconocimiento social tratas a todos por igual y reconocimiento doctrinal enseñas el camino de dios con verdad qué pena que haya un versículo 20 en el que se nos indica que le habían enviado algunos enemigos encubiertos que procuraban que hiciera o dijera algo que le sirviera como excusa para denunciar a jesús y en el versículo 22 podemos encontrar una de las preguntas más complicadas a que fue sometido jesús nos es lícito dar tributo a césar o no una píldora realmente envenenada la pragmática es una disciplina de la lingüística que se preocupa por el contexto de una frase la pragmática nos enseña que una cosa es lo que se dice y otra la intención que se tiene a esa manera de comprender lo dicho la llamamos leer entre líneas la intención de los espías era la de adular para que jesús se sintiera confiado y cometiera un error no sucedió así entiendo que una de las lecturas que podemos hacer de dada césar lo que es de césar y a dios lo que es de dios nos orienta hacia el respeto una actitud en la que no sólo importan las palabras sino también las intenciones los espías descarada y empalagosamente le habían faltado al respeto a jesús porque con expresiones de afecto escondían su maldad era tan evidente que se convertía en insultante y jesús les dice a quien deben dar tributos y además a quien deben respetar resulta muy común escuchar frases sobre personas o instituciones que parecen amables pero que por su tono o contexto se comprenden como irónicas o sarcásticas frases que intoxican las atmósferas y crean entornos de inestabilidad la falta de respeto no es el método de un cristiano el método es la asertividad por eso jesús nos sugiere que vayamos y arreglemos con nuestro hermano nuestros conflictos jesús no sólo habla de mejorar nuestras palabras sino además de mejorar nuestras intenciones y es que no sólo dios merece respeto también césar por cierto quiero que sepas que esto te lo he dicho con la mejor intención del mundo me a me a a a Gracias por ver el video